El sonido magnático Muy buenas noches, bienvenidos, hoy un saludo para ustedes El sonido La comer, la comer, la comer, la comer Y ustedes se diviertan, buenas noches Desplazándose en el aire Desplazándose en el aire Universo vibracionales La energía nutre nuestro ser Auténtica Supremacía Desde Peñón de los Baños, en México Distrito Federal Desde Peñón de los Baños, en México Distrito Federal El surgimiento de la máquina en sonido A los oponentes Moviéndose más que nadie Marcando la pauta En cuanto a los ambientes Para Discom Congar, el nuevo líder Con la dirección de Pedro Peregrin Auténtica Supremacía Auténtica Supremacía Bueno, mis amas y caballeros Antes que nada Muy buenas noches Queremos saludar en este programa tantísima juventud que hace ya ese gran favor de acompañarnos Saludos a la Pocos, Cero Locos Por favor, alumnos de los niños Vamos a empezar a calentar motores Jóvenes, muy buenas noches Iniciamos este programa Saludos a los niños del barrio René César y Melpiades Desde San José del Tunal Saludos a la Verónica García De parte de Hugo que la quiere mucho Que son la conga de corazón Saludos a Lupillo y a Misad Cóndor del barrio del Petate Viejo Buenas noches Para la organización AED Para Bigs, Burgs, Inge, Unix, Slash, Urge 100% el Rey del Sabor, 100% la conga Saludos dice Para toda la banda bandolero Siempre fantasma Siempre la conga Vamos a dedicar este tema para la gente que nos acompaña Y después vienen los saludos Este tema que nos dice Esta noche para calentar motores Con todo mi amor para mi cielito Vamos a bailar este tema que nos dice Saludos Lo nuevo de Breda V Dice Adiós Iniciamos esta noche Con todo mi amor Para Oscar, Pedro, Yanet, Alfredo y Melpi La gente de San Andrés Y si se trata de San Andrés Pocos y los locos con la conga otra vez Dice ¿Cómo se llama? Dice Adiós Dice La conga de corazón Pico Llegó el Pulga Perea La gente de Joaquimalpa La conga de corazón Ahí va para Baira Irna La conga de corazón La conga de corazón Yo estoy viviendo el infierno Yo estoy viviendo el infierno Del cual no puedo salir ¿Cómo dice? Por favor regresa Vamos a bailar esta noche Conmigo para ti Dice felicidad La conga de corazón Yo estoy viviendo el infierno Por ser el sonido La conga Uno de los más importantes A nivel república mexicana Los primos Doño Oscar Omar Charly Jorge Toda la gente de Don Luca Para Lalo Víctor y Armando Esta noche Para Julio y Miguel Torres Y presos de Limargo De Santa Cruz A Tizapán Hasta Los Ángeles De California Dice El suelo ya no brilló ¿Cómo dice? Por es que tú ya no estás Felicidades Pedro Conga Felicidades Pedro Conga Felicidades Pedro Conga Felicidades Pedro Conga Los pájaros no cantan Te lo llevaste de aquí Los pájaros no cantan Te lo llevaste de aquí Vamos a bailar todo el mundo Dice de Capullo una rosa En ALL Todos los sonidos En todos los sonidos El machico en el estuf Xochini Marcos Con el sello que los distingue Te brinde mi vida y fue de corazón Yo estoy viviendo el infierno Yo estoy viviendo el infierno Vamos regresa pronto Solo vivo para ti Yo estoy viviendo el infierno Estamos apenas calentando botones El cielo ya no brilló Porque tú ya no estás Dice ni al derecho ni al revés Con la conga otra vez Porque tú ya no estás Que ya es Zapaichololita la Bella En Raffles Lo llevaste de aquí Esa noche Para las chicas de Santiago Tinapa Lo llevaste de aquí Con la conga hasta la tumba Yo fui tu primer amor Si el paraíso vivía conmigo Venga el ritmo dice Para producción de Cheto Y el que yo Cero por cero cero La conga primero TecnoFlycer Yo estoy viviendo el infierno Para Pedro Perea De los caballeros de la salsa Buenas noches Por favor regreso El cual no puedo salir Por favor regresa pronto Solo vivo para ti Allá van a mi compadre Cabo Allá van a Marco El compadre Esa noche para las chicas enigma Familia Leyva Buenas noches Para mis aijados Toda la banda de la piedra Esfrentado Ahí va Ahí va Ahí va Esa noche nos acompaña Publicidad de Rubén Para mi aijado y su banda Los seductores de Rayón Siempre la conga y nada más Esa noche para organización Christmas El cielo ya no brilló Dice no es un poema ni un beso Son los lightning crazies Lo mejor del universo Para el pájaro biónico Porque tú ya no estás Para el famoso tío Arturo, Santiago, Raúl, Genalco La gente de mis hermosas La gente de mis hermosas Como dice Te cuento que yo soy tu primer amor Solo Zabalina, Jorge Miguel Ángel, Marcos Y Enivete, Emilio y José Antonio Chicos sin amor 5 por 4, 20 Sin los Ramones, vayan viente Y oigo el cepillo Y Josefina Para los tachis Siempre en la conga El loco Saludos a Los Ángeles, California Producción es Saucedo Porque tú ya no estás El cielo ya no brilló Porque tú ya no estás Las chicas de la tilapa salsera Ellas son la conga de corazón Lo llevaste de aquí Los pájaros no cantan Te los llevaste de aquí Recuerdo que yo soy tu primer amor Vamos a bailar En el paraíso vivías conmigo Dice Viento por el que te puse Si es que yo Te brinde mi vida Y puedes Esa noche nos acompaña Memo Saludos a la ciudad de Nueva York En el infierno Sonido gordo Sonido magia Sonido Montecarlo Regresa pronto Allá para la señora Chabelita Con mucho cariño Dice Estoy viviendo en el infierno En el paraíso No puedo salir Por favor Regresa pronto Esa noche para los martaceros Vamos a bailar Esa noche Carrefour Iniciamos Esa noche para los bienes Gondro Ex Pedro Pérez La cumbre Desde México Para Colombia Oye ¡Eje! Bueno pues estamos apenas Calentando motores Tenemos lleno de saludos Para toda la gente De Santa María del Monte Del barrio de México Al Zarco Al Power Al Cayetano Al Cayano A Chelo Tímido Dos mil caritas Chilaco Víctor Orgullosito Orgulloso Tío Sentimiento Solitario La Cratch El Milamores No se les olvide otro Tenemos un saludo Para Giselle Para Giselle Hasta la manera Contra las de mi hija Del vampiro Saludos En esencial Para Coti Chapa Pinky Moco Piti Paquino Mis ahijados De De Masca ¿Cómo dice? De Masca Cinco Del barrio De Andaro Algo así Bueno pues hoy jóvenes Entramos Que todo mundo se divierta Para la gente De San Mateo Tengo El Club Latinos Y Gondima Vamos a mandar un saludo Para los amigos De la revista Sonidos Y vamos a complacer A la gente Que pues escucha La música De Sonido La Conga Este tema Que nos dice Y que hemos titulado Como la salsa Española Vamos a dedicar Este tema Para mi compadre Mi compadre Marco Sonido Enigma Vamos a bailar Un saludo bien esencial Para el señor Marcos De la revista De los sonidos Hoy presente Dice así La salsa española Vamos a bailar Todo el mundo Esa noche Olé Venga ese ritmo Dice Salsa española Para la banda gruesa Chó por los dientes De Zorrillo Alex Galco Iván Para el Misa Héctor Jimmy Cholo fracasado Santa Cruz Atizabás Como dice Hasta hoy Yo no he podido Entender Allá para el cuero Porque el cuero Misa Luz En la banda De collados Esta noche Este dolor Para mis compadres De toda la familia Santana La amo, ahora me siento tan triste Que mi corazón me duele De amar a otra, pero veo Que no quiero otra cosa Lo que he sentido solamente contigo Dime lo que haré Si la mujer que yo amo o a la que amé Me he acostumbrado porque es por ella Por cual siento esta sed de entregarme Completamente Dice Dice del Maguenas el pulque Del Peñol el Lobo Líder Por siempre la conga Van los secolocos La conga de corazón Dice calidad de silo y sabor Aunque dudo que yo Pero quien sabe Para sonido misterioso Esa noche Allí en el mar Dice como ya es consombre Y trate de amar a otra Pero veo Que no quiero otra cosa Si no sentí Saludos para la Ramos Villán 100% salsa Soñado Soñado Dime lo que haré Si la mujer que yo amo o a la que amé Las rosas son bellas y Melissa es una de ellas De la cual me he acostumbrado porque es por ella Por cual siento esta sed de entregarme Ahí se el compadre Completamente Vamos a bailar todo el mundo Hasta hoy Somos en el Palermo Hasta Los Ángeles, California Allí en la OCI de Alvarado Santa Cruz, San Isapaz Siento en mi ser Todo este dolor ¿Cómo dice? Para la familia Santana Familia Galindo Combiéronse corazón Para la tercera desmadrosa Desde San San Diego Que mi corazón me duele Dice esa noche no quiero dormir ¿Quiere escuchar la conga hasta morir? Jorge Juan Para los Beatles Pero veo Que no quiero otra cosa Si no sentí Lo que he sentido Yo comí el arroz ¿Qué te pasa? Digo 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 Arroz ¿Qué te pasa? Que yo amo o a la que amé Hijo de Albañili pidiendo camarones Acostumbrado porque es por ella Hijo de Albañili quiere espagueti Como dice Completamente Muy bien Adelante Que al menos me se puede superarme Camarón, ballena, manotas, perro, pato, conga Normalio y sus hijas Si algún día llegue hacia mi hermano Que me rescate de la cárcel en que... Solo a ti, Pedro Perea Niños del barrio Que te apoyan donde sea De mi lado es el pez ¿Cómo dicen? Yo arroz Que te pasa Igualito Agüeca Habla porque quiero conmigo Pero veo Que no quiero otra cosa Sino sentir Lo que he sentido Solamente Contigo Dime lo que haré Si la mujer que... Para el barrio gigante Para la que amé Ahí en San Mateo Alcazar Que payaso Por siempre es lupi Porque es por ella Por cual siento esta sed De entregarme Completamente ¿Cómo dicen? Salsa en Sañora Toda la banda Pocos Cero Locos Que me entregará destino Putis, May, Beto, Pollo, Polo Los Lupe, Lon, Socks Para el Bob, El Loi, Lorena El violador Chivo Te pegas Siño Y la observadora Ahí va para el broso Que ya se va a casar Hasta hoy no he podido olvidarte Pobre chava Te esperaré una eternidad Si es el precio Que me va a costar Hasta hoy no he podido olvidarte Esa noche Te pegará destino De noche abrazo Tu almohada Siempre en la coca de corazón Malditos Mar Sin nada más Escúchalo Para el pequeño Arturo Guadarrama Que apenas hace su cumpleaños Felicidades Toda la banda Cartillera Toda la banda Capillera Un cirrón Lo chumba El perico Esa noche Sonidos Ruperos Esa noche El Cholo Fracasado Desde Santiago Tianquistenco Como dice Hasta hoy no he podido olvidarte Yo traigo un poco de su chiquiera Hasta hoy no he podido olvidarte Porque te amo a mi manera Hasta hoy no he podido olvidarte Voy a perder la cabeza Arroz Y que fuera de montargo Por ese amor aunque no quisiera Esa 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 Ladies and gentlemen, this is time for Multimaster Mix. Multimaster Mix. Mix Pedro Pérez. La Conga. Bueno, pues tenemos lleno de saludos, jóvenes. Y se trata de que salga la mayoría al aire. Vamos a mandar una felicitación para mi gran amigo El Broso que ya se va a casar. Felicidades, Broso. El pedo es que también te van a dar arrocito. Sí, como chingado, no. Hace cagar muy ancho. Hoy tenemos un saludo inespecial para todo el cuerpo técnico de Montarmo. Para la banda gruesa, Dani Misa Casco, Alex Héctor Iván, el cholo fracasado desde Santa Cruz a Tizapán. La banda gruesa. Saludos a la misaigados, la banda reclusos. La banda que está sin historia de San Pedro Tultepec. Y vamos a llegar a este caset a Pablo Miranda, de parte del cholo fracasado, en Tenango del Valle. Para todos los vatos locos y muñecos, forever. El vecino aquí, cholo fracasado. Oye, cómo es famoso el cholo fracasado. Por cierto, un saludo para el caluchita. Vamos a bailar este tema para la gente de San Miguel Almoloyán. Muy en esencial a Víctor. El tema que nos dice el San Juanito Parrandero. Vamos a bailar. Dice así. Vamos a bailar todo el mundo esta noche. Dice. Esto es a la que nadie se quede sin bailar. Vamos a bailar todo el mundo esta noche. Allá para el Lucas, de Sonido Fantasma. Es el Lucas. Todo el cuerpo técnico de Sonido Fantasma. Felicidades. Allá. Para Brenda y Juanita, que se quedó enojada. Del Rubles. Allá en la Cholula. Cholulita Salsera. Se lo saca el ping-pong. Siempre la conga. Allá. 5 por 5, 25. A Sandra y a la Brindos. El famoso pequeño. Omar. Allá. Dice. Los amigos de Coyocan 2. Arroyo. San Juanito Palandero. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? San Juanito Palandero. Vamos a bailar todo el mundo. Para los canarios junior. Coti, Chapa, Aldo, Eri. Huichu y Pajilo. La gente desde Mascalcingo. Barrio Andolo. Estos canarios junior. Para auténticos y originales. Inseparables de la reforma. Pedro Pérez Salsera. Las chicas de Santiago. Santiago Tilapa. Y los hijos locos. No me vayan, no me vayan. Dice. Arroyo. Dice. Oye, oye. ¿Ya te vas a casar? ¿Dónde está? Amores. Muchas gracias. La conga. Y esto es para que lo bailes y lo gocen. La conga. Dice. Ahí va para el super dengue. Esa noche el dengue. Arbos. Y el Pelos. El Pelos. Así le dicen al pinche patrocito. Allá. Allá andas pegando coche. Pues por eso no tiene güey. Para Blanca y Romario. La gente de San Pedro. Duntepec. Allá. Toda la banda reclusos. Allá para Ismael y el milices de Santana. Van los sequilazos. Llegó el chombo. Changa, champo. Chom. Alfonso Ferre. Para Israel. Allá en Los Ángeles, California. Almoloya del Río. Dice. Para los hermanos Fernández de San Mateo Tarasquillo. Allá va la pañalesca. Allá. Para el sonido del barrio. Sonido Killer. Allá. Para Primos González. Jorge Víctor. Carlos y Arturo. Allá en San Lorenzo. Juanito Palandero. Sí, porque ya ahí hay el viejo líder. Dice. Solopa a los rojos. Y Miquis de Almoloya del Río. Y Santa Cruz a Dizapán. Ahí voy los hombres de negro. Allá. Arroz yo. Dice. Arroz yo. Porque mi jefa, ¿no? Dice. Dice. Oyelo, oyelo. ¿Qué? Sabores. Esos sabores. Esos sabores, Rosso. Un saludo a todos los oliveros del mundo. Gracias. Guayno. Guayno. La cumpe. La cumpe. La cumpe. Y esto es para que lo bailes y lo goces. Se los hará el Hernando que no lo dejaron venir. De parte de Duargo. Toda la banda de Almoloya. Vidas, Navan y Gor. Allá. Allá. ¿Cómo dice? Palos cicados de Raúl López. Club Sonoránico. Allá en Santana Mayorazgo. Bolsica de Barrio. Allá. Para todos los emprendedores. Sonido Corazón a Seca. Y su cuerpo técnico, los cariñositos. Chino, Gordo, Luz, Juan. Coquina y Alex. Toda la banda de los Ojos Rojos. De base de los Panthers. Allá en San Jerónimo. Chicagüelco. Dice por favor, quiero que mis saludos salgan al aire. Para que lo escuche la mujer que más amo. Y que la quiero es a la madre. Cecilia Gutiérrez. De parte de Chigurita. La conga de corazón. Allá. Allá. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. El tema que nos dijo esta noche el San Juanito Parrandero. Tenemos voces esenciales para Xochitl y Marco. Muchas gracias por ese detalle. A Xochitl y a Marco, muchas gracias. La conga de corazón. Góvenesos aquí, pues el primer turno estamos haciendo lo posible porque se respetan.